Es inevitable no hablar contigo en este monstruo que es inteligencia artificial y la abundancia de herramientas y digitalización de cualquier tipo de expresión creativa. ¿Y esto cómo crees que está afectando específicamente al voiceover a esta industria? ¿Y crees que es una inminente amenaza para ustedes o no? Yo no lo veo como amenaza porque siempre creo que todo lo que pasa es por algo y es para algo. Y siempre tiene, así como la tecnología va a una velocidad increíble, igual, la inteligencia artificial, uno debe hacerse amiga de eso. Entonces, verle no como un enemigo, sino como una herramienta de trabajo. Nosotros estamos, justo estábamos hace unas dos semanas probando un programa de inteligencia artificial de voiceovers. Y es, todavía no llega a ser así perfecto porque como que le falta la emoción, la dinámica de la voz y todo. Pero sí, puede pasar en cualquier momento que ya no necesiten más de nuestras voces humanas, sino que ya las tengan ahí en máquinas y ya las puedan generar a gusto de cualquiera y de hacer lo que sea. Sí he pensado en eso, pero creo que hay que buscarle reinventarse, como nos reinventamos en la pandemia y hacerse amigo y tratar de buscarle cómo nos puede beneficiar eso. Porque creo que a mucha gente le ha beneficiado hasta el día de hoy la inteligencia artificial. Solo que uno se asusta, y vuelvo al tema, yo me asusto por lo del futuro, así que no me voy a asustar. Y si es que tengo que cambiar de trabajo, pues cambiaré de trabajo, no sé qué, pero algo tendré diferente que hacer. Pero sí, es que va a cambiar. Sí. Va a cambiar porque es increíble cómo avanza la tecnología y hay cosas que dices, wow, esto es inteligencia artificial. Por ejemplo, yo uso un montón ChatGPT. Me ha ayudado muchísimo. Para cosas del diario y para cosas del trabajo. O sea, ¿cómo digo esto en inglés? Que no soy una crack en el inglés todavía. O sea, ¿cómo digo esto? O sea, me ha ayudado un montón. Entonces, es una herramienta que no abusar ni utilizarla para el mal, sino para ayudarse uno. O sea, depende de uno. Si quieres aprender, vas a ver, o sea, tú vas a aprender. Y si no, pues te quedarás ahí. Pero hay que hacerla hacia nuestro lado, porque si no, vamos a sufrir mucho, creo. Sí, yo lo veo como algo positivo. Yo lo utilizo todos los días en el trabajo. O sea, de hecho, como que el dueño de la compañía con el que trabajo siempre dice, si es la persona que no se apalanque, es la palabra que utiliza, o sea, de esto. Porque no es que va a eliminar todos los trabajos necesariamente, sino que las personas que ya tengan una habilidad, un skill determinado, y encima de eso se apalanquen y dominen inteligencia artificial y todas las diferentes herramientas, ahí sí va a ser un competidor, o sea, como que él candidato a vencer en tal industria. O sea, si puedes tener esto a tu favor, de tu lado. Yo lo veo como un asistente virtual, como no empleado, pero como alguien que me ayuda a hacer todo lo que le pido para diferentes cosas. Sí, sin duda hay que, claro, hay que también, van a ver sus cosas buenas y malas. Por ejemplo, la inteligencia artificial ha hecho que muchas personas salgan de muchas empresas. No sé, ahora, por ejemplo, vas a, ¿cómo se llama? Amazon. Vas a comprar Amazon y ya no te atiende nadie. Se llama Amazon Store o algo así, ¿no? Ah, sí, los que son físicos, sí, solo hay una persona y el resto es todo bautizado. Sí, eso entiendo de que, exacto, de que cada vez ya, tal vez no vamos a necesitar que gente nos atienda. Y eso es triste, pero, ¿qué podemos hacer? Ya están probando eso en Singapur, no me acuerdo en qué país era, pues ya tienen un Starbucks que es solo robótico. O sea, ya no hay ni siquiera una persona, es todo, pa, 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 te pides el café y te dan clac sin nadie. Sí tiene un lado triste porque, claro, hay gente que va a perder su trabajo. Pero, ¿qué haces? O sea, ¿te vas a quedar triste o dale? O sea, hay que seguir, no nos queda de otra. Gracias por ver este podcast. Si es que te gustó, dale like y suscríbete al canal, así sabes cuando suban nuevos episodios. Aquí te dejo otro podcast que seguramente te va a gustar y si quieres irte de largo, un playlist con todos los episodios de Acción Podcast. Que estés bien, nos vemos la próxima. Chao, chao.